hola buenos dias good morning a todos espero que esten viendo esta hermosura y quiero decirles que ay no ya se ha terminado el video con todos los ánimos siempre tenemos que tener actitud siempre positiva amanecer y levantarnos con energía pero con maquillaje tenemos que agradecerle a dios por un dia mas de vida tu que tienes esos ánimos bajos que tienes esa energía negativa si a vos te estamos hablando a vos levanta esos ánimos les tengo una noticia han venido cinco bichos y dijeron que queremos un reto con el 4k de basquetbolismo claro somos internacionales tenemos a chaquilo y tenemos a kobe briden a chaquina tambien claro ahora les vamos a presentar a suscriptores ve ve se esta preparando claro bueno dice que tenemos a kobe briden y sale de ellos no lo puedo creer callate que oso ay dios good morning everybody good morning everybody chicas chico pues yo creo que vamos a ver vamos a ver aqui buenas buenas hola hola gracias una sandia completa no vaya cama la cosa era que estabamos pasando una sandia si la quebraba alguien se la comia ah es cierto pero si yo me recuerdo me recuerdo que se la comio toda hay testigos hay testigos que se la comio toda se comio toda la sandia y el quedo como la sandia ay no vamos a hacer un reto va cual es el reto 5 son ustedes si nada mas pero los 5 en cual liga en cual liga mire esta palanca mire este mire esta palanca que esta aqui parate yo cuarte con 14 años 14 14 años a 22 años que tengo yo chiquitita 14 14 14 y que te dieron tus papas para que tirara yo pensé que ella tenía unos 19 o algo asi no hombre pero estoy mas vieja que él no que le ha dado a los papas que le dio la bicha ah bueno que dio la bicha entonces vamos a hacer un reto para ponerle sabor el equipo que gane vamos a apuntar llame su equipo pues llame su equipo yo llamo el mio los 5 los 5 vayan 5 contra 5 cama elija sus mejores 5 cama elija sus mejores 5 Julio Julio ¿quien le falta a ustedes? choco venite vos para aca que va a ser nuestro es que a Tulio le falta dice ay ya que Tulio le falta uno le falta uno ¿ustedes juegan? no Julio Julio ¿y de verdad juegan en la liga salvadoreña? si son buenos si son buenos va a jugar no nunca les he visto mirame mirame nosotras todos desnutridos ay dios ¿quien no cree que así es? ahí viene Tulio ¿quien no cree que así es? desnutridos otro también la camisa la camisa es deportiva es como blusa ajá como estilo no es como jugada a la NBA ah cierto si yo tambien tengo cara de gringo vengase vengase el mecánico que venga vengase vengase anda llamando a Tulio anda entrando al otro anda llamando a Tulio ¿quien va a ser capitán ustedes? el es el capi el es el recio bueno y ustedes son hermanos primos o amigos? primos es que tienen los mismos ojos de colores los tres los cuatro creo ¿y a donde viven ustedes? ah no los tres de reunión allá viven ah con razón este es el gringo ajá pero él se parece como a Nano si ah ok como a Nano se parece el vacama y este auto donde viven ahí si yo no le había hablado si si como te llamas? como te llamas? Daniel Daniel oh y el gordito y vos? y el capitán vos? yo me llamo Davey Davey oh Davey contra Davey Pan Pan Davey contra Davey la pregunta es que quieren perder ustedes? las apuestas vienen las apuestas vaya la cama va tú vienes tú vienes se están vendiendo con el 4 vienes vaya ya perdí ajá este es el Julio de Navarra ahí lo ha agarrado vienes 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 en la caja sin dejar nada va va para que quede uno para el otro va 3 sandías a cuantos puntos? ahhh va la de 3 la de 3 vale 2 la de 3 vale 2 y la de 2 y la de 2 a llegar a los 20 puntos va no es nada viejo que pase rápido rápido de 22 puntos y si nunca lo meten y si nunca lo meten de dos y de uno dijo entre los cinco entre los cinco se van a comer una tres sandías enteras y las tres y el equipo ganador se llevó una sandía para que la disfrute de eso quiénes son sus patrocinadores el equipo ganador el equipo ganador se lleva 50 dólares si el equipo pierde yo los patrocina y se patrocina los de ellos el equipo si cama la última vez le dieron salación cama la última vez le dieron salación ahora no porque están pegados ah bueno ya se han costido equipo mío equipo mío vamos a llamar la selección Choco vas para el equipo choco yo cuatro no tenemos el cambio güey sí pero ah no no vamos a quitar el balón Aquí solo tres pasos, uno, dos. No tenés que pegarle la mano. Con la mano, con la mano, con la mano. Ok. Pues nadie. Bien, álbitro. Si hacen... ¡Cállense! Si hacen eso, a la hora de estar jugando, van rebotando. Pero si ustedes rebotan con las dos manos, es doble. Yo necesito a alguien que sepa regla. No pueden hacer eso. Yo le puedo hacer otro. Ojo. Si ustedes dejan ir un manotrazo, ¿qué suena? Que eso... Sí, algo así, algo así. Le van a cazar. O, si ustedes empujan intencionalmente, si ustedes acumulan una técnica y un antideportivo, los van a expulsar. Si cometen cinco faltas, los van a expulsar. Pero hagamos esto, como aquí no hay árbitro y nada. Como aquí no hay árbitro, como no hay árbitro, cuando lo gotean, ustedes digan falta. Que sea falta, pero que cambie el balón al otro equipo. No, tiro a tiempo. No, ya tiro libre, pues. Por si el tiro libre no va a sacar. Te saquen, te saquen. Ah, yo no entiendo nada mucho. No, mueres, no estás lejos. Después de que uno pasa, la media cancha no se puede devolver. Ajá, eso. No, es doble también. Es doble, es doble. Ay, a mí me gusta el básquetbol, pero no entendía. Entonces, Tico, que se ven con nosotros, pero que el recambio, el saco, pey, julio, que darle cambio. No importa. Yo la meto, pero... Yo voy a traer un cuaderno y el saco de la punta. Sí, ajá. Yo voy a traer mi Jordan, porque con esta no juego. Ay. Con las hoxas no. Con las hoxas. Achuña. 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 Achuña va a jugar. Achuña es mejor, Cama. Achuña va a jugar, mejor. Achuña. Es mejor. Ok, chicos, prepárense, listos. Vamos, porque nosotros no tenemos nada. A mí también. Yo puedo ser el árbitro de aquellos y que me den la mitad y voy a hacer perder a la plaga. Oiga, pues... Es que la Jenny va por el dinero, ching, ching, ching. 50 cada... Cada, cada. Y ellos... O sea, si pierde el equipo, el perdedor nos da 50, el ganador. Ajá, sí. Va a estar buenísimo. Y no dijeron a los 4 puntos. Eh... A los 25 puntos. Y la verdad no entiendo mucho de básquetbol, pero te dicen que depende de la distancia que la tires. Ajá. Pues yo la verdad no sé nada. Yo a cero estoy... Cama, yo no sabía... Ah, sí. 50 dólares más. 50 dólares. Y 3 también. Bueno. Mire, si quieres ser el árbitro, yo no lo puedo hacer tan mal. No, pero ya tengo miedo. Me ecuchan, hijo. Ah, sí. Esta Jenny. 51 dólares%. Come pipuzas. Ah. A mí me pusieron de motivación comida. Más a día. Yo no sabía. Fíjese que... Yo no sabía. O sea, sí me gusta el básquetbol, pero no sabía que había tantas reglas así como las que dijo él de hasta lo de la mano. Y eso que hay más todavía. Esas son como las básicas. Gracias.